Música Del 8 al 10 de julio las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química será la sede de la 17ª edición del Encuentro Estatal Interinstitucional de Profesores de Química del Nivel Medio Superior y Superior. A través de la impartición de ponencias, conferencias, cursos y talleres por especialistas en la materia, se buscará contribuir en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la química. Durante una rueda de prensa, el maestro Luis Nieto Lemus, encargado de la dirección de la Facultad, mencionó que se deben de reforzar las estrategias para que los jóvenes se interesen cada vez más por el estudio de la ingeniería química y la cual será una mesa de discusión. Música 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 Música